¿Cómo están Cracks? Yo soy Lesslie y estos son los 11 titulares de Cracks MX para iniciar tu día muy bien informado. Entonces todo esto que pase ahora, además de querer jugar bien y de ganar y de hacer muchos goles, es ver y encontrar la mejor puesta a punto y encontrar las variantes que podamos necesitar en una Copa de Mujo. Y si hay algo que sostiene esto es justamente la relación dirigente, jugadores y cuerpo técnico. Porque si esto no hubiese estado firme como ha estado durante este último año sobre todo, probablemente yo no estaría acá. Nosotros lo que buscamos es hablar, pero dentro de la cancha. Cuando llegue la hora de la verdad de los partidos oficiales, contagiarlos y sumarlos a lo que venimos haciendo. Héctor Herrera no hace mucho caso de las críticas de la afición hacia la selección y dijo, La gente está en su derecho, sabemos que es así. En el Mundial se suben todos al barco y vamos todos juntos por lo mismo. Explicó el mediocampista mexicano. Luego del partido contra Ecuador, 16 jugadores causaron baja de la concentración y regresan a sus equipos. Guillermo Ochoa, Talavera, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Roberto Alvarado, Jesús Corona, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Alexis Vega y Raúl Jiménez. Afortunadamente, la lesión de Jesús Corona no fue grave. No parece ser nada importante. Hay que hablar de la jugada del penal. En la jugada del penal, él chocó con el defensor de frente porque el jugador de atrás lo empuja. No tuvimos penalti y perdimos a un jugador. Explicó también el Tata Martino. En Polonia, bien fácil el partido contra México en el Mundial. Cuando supimos los rivales del sorteo, yo tenía un poco de miedo de México, pero ahora creo que el primer partido será el más fácil para nosotros. Dijo un periodista polaco que estuvo presente en el partido entre México y Ecuador. Giovanni Dos Santos hará la pretemporada con el América. Luego de haber pasado las últimas semanas entrenando con la Sub-20, Gio estará con el primer equipo en Cancún y, de acuerdo con TUDN, Fernando Ortiz le daría la oportunidad de quedarse, por lo que Dos Santos se reintegraría al equipo luego de un año sin jugar tras haber terminado su contrato. Radio Monte Carlo en Francia reporta que los Tigres están interesados en fichar a Dimitri Payet, futbolista francés valuado en 5 millones de euros. Sin embargo, para poder fichar a Payet, Thoban sería el sacrificado, esto para pagar el alto salario de Dimitri. Es complicado jugar 10 o 15 minutos o ya lo último cuando vas perdiendo, no entrar 4 partidos y entrar después y querer que tú resuelvas. Entonces es como ese sentimiento de que me hizo falta más continuidad, más minutos y un jugador con confianza tú sabes que puede dar mucho más. Dijo César Huerta sobre su paso por Chivas. Medio Tiempo publica que los Rayados también tienen en la mira a Víctor Guzmán. Se ha dicho que Chivas buscará el regreso del Pocho, pero de acuerdo a este medio también el Monterrey estaría interesado en el mexicano y haría una oferta al Pachuca para ficharlo. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias de Cracks MX. No olvides suscribirte, yo soy Lesslie y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!